hola cómo están mis reinas bienvenidas a otro vídeo más de limpieza real bienvenidas a otro desastre total espero que se me motive en el día de hoy a limpiar su casita si es que está así de desastrosa como la mía bueno en realidad es solamente el cuarto isabela chicas y hay una respuesta a el por qué está así de desastroso o más bien el por qué se nos fue de la mano pero más adelantito se los voy a contar antes que nada quiero darles la más cordial bienvenida a todas ustedes quiero mandarles un saludo a todas mis suscriptoras viejitas que están conmigo desde hace tiempo desde el principio del canal o sea desde hace un año levanten su mano todas ustedes las que están conmigo desde el principio por favor para que sepa yo quiénes son también cuéntenme de a dónde me miran chicas a todas ustedes las que se van uniendo que están llegando recientemente también les mando un abrazo y les doy la más cordial bienvenida no se olviden comentarme ahí abajo para saber cuáles son sus nombres e irlas conociendo también chicas cuéntenme de dónde me miran también muchas gracias por estar aquí si esta es tu primera vez pues no se te olvide suscribirte prender la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos y pues vamos a comenzar y lo primero que empecé haciendo fue quitando las sábanas y los muñecos de isabela de la cama todos los edredones o las colchas y las llevé a lavar porque ya era necesario hacerlo también si se dan cuenta en la esquina hay unas manchas de pintura blanca y lo que pasa es que mi esposo reparó algunas áreas en este cuarto en las paredes porque se lo va a pintar a mi hija le vamos a hacer un cambio aquí en el cuarto la niña en los últimos tres o cuatro años creo yo no se ha hecho nada en este cuarto y nos dimos cuenta que la pintura ya se estaba deteriorando entonces es hora de hacerle pues darle una manito fresca de pintura a una manito de pintura fresca mejor dicho creo yo al cuarto quiero traer un escritorio isabela quiero hacer unos pequeños cambios aquí en este cuarto entonces por esa razón yo no había venido a limpiar isabela vino y me dijo mamá y es hora de que hagamos la limpieza profunda de nuestro de mi cuarto y le dije hija dame un par de días porque dando un poquito ocupada y en realidad esta no es mi prioridad ahorita ahorita porque tu papá pues va a trabajar en ese cuarto en unos días más me dice entonces te lo dejo así le dije así déjalo porque necesito trabajar en él profundamente entonces ahorita no tengo el tiempo y chicas para ustedes las que van pasando por aquí o si esa es tu primera vez o las que van llegando recientemente quiero decirles que mis hijos se encargan de sus cuartos yo no meto mano absolutamente para nada en los cuartos de los niños yo solamente vengo a dos veces al mes o una vez cada dos semanas hacer la limpieza profunda porque pues obviamente ellos todavía están pequeños y ellos no saben todavía de limpiezas profundas así que eso es lo que yo hago pero en esta ocasión le dije isabela dame unos días porque pues estaba un poquito ocupada y me obedeció al pie de la letra chicas me solamente me obedeció sino que me dio un poquito más de trabajo para que les grabara a ustedes eso no era un desastre total fue un desastre extra total y aunque me estoy riendo en este momento les tengo que confesar que los primeros 15 o 20 minutos de limpieza en este cuarto no fueron los más placenteros me molesté un poco y creo yo que que si le dije a isabela isabela usted exageró exageró con este tiradero tengo que confesarles porque yo siempre a ustedes les digo y trato de ser lo más transparente que puedo con ustedes y les siempre les he comentado mis vídeos de limpieza que cuando hagamos nuestro quehacer lo hagamos con una buena actitud cosasas contentas porque el trabajo se siente mucho más ligero cuando se hace siempre con una buena actitud y no nada más porque sea más ligero sino porque creo yo que es lo mejor que podemos hacer nos ayuda a nuestro espíritu siempre tener una buena actitud una alegría siempre pero acuérdense chicas que no solamente lo exprese la cara que que venga del corazón porque a veces muchas veces de nada sirve sonreír pero si nuestro corazón no está bien de nada sirve así que hay que arreglar el corazoncito primero pero en esta ocasión chicas quiero decirles y confesarles que no fue así si me molesté no tiré no grité no aventé pero si me molesté porque era demasiado el tiradero pero chicas después de eso se me pasó y les tengo que decir algo desastre siempre va a haber en casa siempre en mi casa por lo menos siempre va a haber desastres totales no todos los días porque por mucho que a mí me gusta tener mi casa siempre bien limpia la tengo limpia ordenada organizada olorosa que huela rico siempre va a haber tiradero de vez en cuando porque los niños porque donde hay niños donde son familias comunes y corrientes como la mía siempre va a haber tiradero como les digo no siempre de vez en cuando cuando a veces se salen de la mano estas cosas suceden pero a mí me gusta a la misma vez aunque no me gusta el desastre disfruto mucho limpiarlos y hacerlo porque se los traigo a ustedes yo sé que a muchos de ustedes les gustan los vídeos de limpieza especialmente muchos de ustedes este tipo de desastres totales porque algunas de ustedes me dijo una vez una o dos yo creo pero una de ustedes me comentó pilar creo que tú creaste eso eres la creadora del desastre total de los vídeos de desastre total porque a mí me encanta este tipo de vídeos y los fui a buscar y tú fuiste es casi la única que te encontré con desastre total por lo menos los más viejos ya han salido otros me dice pero tú eres la más vieja y creo que tú eres la que inspiras es hacer desastre total y espero que no inspire hacer desastre total en la casa por lo menos me dije me pienso yo que se refería al título del vídeo pero chicas la verdad es que eso es normal esto va a suceder en casa de lupita en casa de juanita en casa de petrita no sé porque somos seres humanos y no somos perfectos y no hay una casa perfecta pero creo que sí es importante chicas que enseñemos a nuestros hijos a ser responsables desde pequeños que cuando ellos hacen tiradero que ellos lo levanten que cuando ellos se ensucian que ellos lo limpien si les componen algo que traten de componerlo porque eso les ayuda a ellos como personas también cuando ellos salgan de casa van a saber ser responsables y es bonito ver a un jovencito a una jovencita que son responsables en sus cosas así que pues yo las animo a que entrenen a sus niñas a sus niños desde pequeños que les enseñemos cosas pequeñas en la casa pero que que lo hagan que aprendan y disculpen si escuchan ruido pero estoy grabando a un lado de mi oficina aquí en mi oficina y pasan los carros como a mil por hora de verdad pero espero que no se escuche tanto el ruido pero chicas de verdad eso les decía que si es bien importante enseñar a nuestros hijos y saberla ya que andaba ayudándome como pueden ver antes de eso la puse que me ayudara a limpiar el refrigerador sé que no puede ser la limpieza como a mí me gusta pero por lo menos van aprendiendo la puse que sacara las cosas que ya no servían y que me desocupara un poco para cuando yo vaya pues el trabajo sea menos también así que son cositas así pequeñas que me gusta poner a los niños que yo sé que le van a hacer de bien para ellos más adelante así que pues nada me traje el bote de basura aquí al cuarto sacudí saqué todo chicas todo lo que había en los cajones que ya no se utilizaban como por dos años tres años yo siento que las cosas o pienso más bien que las cosas que no se han utilizado en dos años ya no se van a utilizar en tres o cuatro años así que es mejor sacarlas y ya desocupar el espacio y tener más espacio estoy pensando traerle un escritorio como les dije quiero traerle quiero hacerle unos cambios a Isabela estoy pensando traerle un escritorio y pude haber traído el escritorio y ponérselo a un lado de la cama pero la verdad es que decidí mejor sacar el mueble que de cajones que no ya no está necesitando tanto en este momento y ponerle ahí el escritorio así a la misma vez pues estoy minimizando porque siento que el espacio como que como que se siente mejor cuando no hay tantas cosas en los cuartos en la casa se los he comentado antes es mejor cuando está todo espacioso entonces eso es lo que estoy planeando hacer muy muy pronto pero estoy en la búsqueda de lo que lo que quiero traer aquí al cuarto chicas y ahora está pasando un helicóptero por ahí arriba chicas pero les decía que ya aquí ya lo único que estaba haciendo fue limpiar abajo de la cama saca la basura también le di aspiré la carpeta para sacarla afuera y para que mi esposo le dé lavado a presión y nada eso fue todo lo que hice en este día espero que este vídeo les haya motivado que les haya gustado si algunas de ustedes ha tenido este problema chicas de que cuando vienen al cuarto de los niños y lo encuentran de cabeza cuéntenme no me dejen sola por favor díganme que no soy la única con este desastre en los cuartos de los niños pero nada espero que les haya gustado ahí donde me están viendo en este momento ahí es donde pude haber puesto el escritorio que les comento que quiero traerle a la niña lo pude haber puesto ahí había espacio pero se reduciría también el espacio a la hora de moverse alrededor de la cama y la cama de los niños por lo menos la de Isabela tiene ruedas tiene ruedas la base de abajo para poderla mover y poder hacer la cama esa es la única posición en la que me gusta que esté chicas podría moverla para otro lado sé que algunas de ustedes me dijo por qué no la mueves de la manera que yo la ponga de todas maneras no se va a ver bien porque hay ventanas de lado y lado entonces quedaría de la misma forma y esa es la única manera que me gusta cómo se mira y en la que le da mucho más espacio así que hay que estar moviendo la cama cada vez que hay que como acomodarla por eso su cama tiene ruedas es fácil rodar la cama la podemos mover de un lado a otro porque tiene rueditas para moverse y pues bueno chicas aquí ya levantando todo me puse ya nada más a limpiar las ventanas las cortinas le volví a poner a Isabela las cortinas de regreso porque a ella no le gusta dormir sin cortinas y todavía va a dormir un par de días más aquí hasta que mi esposo empiece a trabajar así que así terminé el día espero que les haya motivado que les haya gustado este vídeo muchas gracias por estar aquí estoy planeando traerle un poquito de vídeos diferentes en unos días más voy a empezarles a traer como cocina conmigo limpia conmigo de compras en la tienda de comida sé que les he extraído durante estos días los de los de decoración porque es lo que ha estado ahorita en tendencia pero ya pronto les voy a traer esos tipos de vídeos chicas donde a donde me me mezclo como mamá cocinando limpiando en la tienda de comida de compras aquí allá y ustedes saben todo eso con lo que tiene que ver con la vida de ama de casa y de mamá así que espero que los disfruten y muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy las quiero mucho les mando un besote grandote y nos vemos pronto bye bye y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video